La jornada comenzó con una recepción que incluía un completo desayuno a la que le siguió la inauguración a cargo de la Teniente de Alcalde, Delegada de Turismo, Dolores Marchena, que estuvo acompañada por el gerente de la finca Jesús Aranda y por el experto encargado de impartir la ponencia Alfonso González, que es químico y miembro del Grupo Micológico del Estrecho, así como aficionado a la ornitología. Marchena destacó que la Delegación de Turismo tiene una implicación especial en la divulgación de la riqueza que atesora la finca La Alcaidesa, a la que denominó una joya natural del municipio. Quiero agradecer también muy especialmente a finca La Alcaidesa y a sus responsables, Jesús Aranda, que me acompaña en la mesa, porque siempre se vuelca en todo y cada uno de los proyectos que se organizan en la finca y se potencia y se reconoce la joya tan maravillosa con la que cuenta nuestro municipio a nivel de naturaleza. Quiero también presentarles a Alfonso González, que he tenido la oportunidad de conocerlo en la mañana de hoy. De hecho, es el experto que os va a acompañar no solo en la ponencia, sino también en la salida posteriormente. Forma parte del Grupo del Estrecho en cuanto a micología, es también químico y también dedicado a la ornitología. Así que creo que no podíamos contar con una mejor presencia en el día de hoy a nivel de expertos para los que vengáis por primera vez y también para continuar aprendiendo a los que ya lleváis más tiempo dedicados a esta actividad. Mi agradecimiento, como decía en general, a todos, por supuesto, en primer lugar a vosotros por vuestra asistencia y, como siempre, recordar que junto con la zona de Jimena estas son las jornadas micológicas con mayor trayectoria y tradición en la comarca. Mi reconocimiento por ello a esta colaboración conjunta, tanto por parte de la finca como por parte del Ayuntamiento de San Roque y espero que disfruten de un día genial. Con esa intención ha estado organizado por todos los que estamos ahora mismo en esta mesa. Jesús Aranda, gerente de la finca, señaló que estas jornadas nacieron por iniciativa municipal y que se siguen celebrando gracias a la implicación del Ayuntamiento. Además, Aranda comentó que comparado con los dos últimos años, este tras la lluvia se consolida como uno de los mejores. Quiero agradecer a todos los que habéis querido participar en estas octavas jornadas. Como bien decía nuestra delegada, hay que ponerla en valor porque son una de las jornadas más antiguas que hay en la comarca y probablemente en Cádiz, por no alargar un poco y llegar a esta Andorocía. Si no mal recuerdo, las primeras fueron las de jornada, las de Jimena y a continuación nacieron, gracias a la iniciativa del Ayuntamiento de San Roque, estas jornadas, que son ya las octavas, como decía anteriormente. Bueno, agradecer al Ayuntamiento y a sus funcionarios, especialmente a Turismo, el que se hayan volcado con tantas ganas para que estas jornadas realmente se lleven a cabo. Todos los años lo hacéis y este año, pues, con más ganas se ha vuelto a repetir. El año pasado fue un año seco, se nos quedó un pequeño sabor, un mal sabor de oca, porque no fue un año que apenas llovió y fueron unas jornadas que funcionaron muy bien, pero no tuvimos la suerte de hacer una gran recolección. Este año parece ser que la lluvia se ha pasado, se ha pasado muchísimo. Como decíamos anteriormente, la Virgen de la Cueva le hemos pedido tanto que se nos ha ido un poquito la mano. Pero yo espero, hemos estado, ayer estuvimos viendo un poco la finca como estaba de setas y la verdad es que había setas, había setas para disfrutar el día. Probablemente la jornada sea más dura por todo lo que conlleva el barro, el caminar, etcétera. Yo voy a hacer las recomendaciones de siempre, aunque viendo los usuarios que estamos aquí, poco puedo recomendar que no seáis vosotros los que me ayudéis a mí. Las típicas recomendaciones del respeto a este gran valor que tenemos en finca, que es el valor ecológico, y luego, pues, llevar un poco a la práctica lo que nuestro ponente, Alfonso, pues, nos vaya diciendo en torno a cómo se recolectan, a cómo se cogen y al respeto, al fin y al cabo, que es lo que quería exponer. Por último, el ponente de este año, Alfonso González, agradeció la oportunidad que se le daba de explicar sus conocimientos sobre la micología de la zona y celebró el apoyo que se presta a este tipo de actividades desde el Ayuntamiento. Gracias por la oportunidad que se me da de poder explicar algunos de los conocimientos que tengo yo sobre la micología del campo de Gibraltar y, en concreto, de aquí, de la finca alcaidesa. Y gracias a la finca alcaidesa, a Jesús Aranda, que me ha dado esta oportunidad y también he de celebrar que, desde el punto de vista de la Administración Pública Municipal, el apoyo que se presta a este tipo de actividades, porque, sí, sin un apoyo institucional es muy difícil, a veces, de llevar campañas de estudio, de conocimiento y divulgación de la naturaleza. Y es imprescindible. Y si también le añadimos un valor complementario, como es que el estudio de la naturaleza nos va a dar mejores conocimientos para que la protejamos entre todos, también es verdad que, en el campo del campo de Gibraltar y, en concreto, en el municipio de San Roque, desde el punto de vista turístico, sostenible, es un potencial alto que tenemos, que tenemos un capital biológico, diversidad, geológico, amplio, de naturaleza, que debemos de ser capaces de poder desarrollarlo como un turismo, una actividad económica sostenible. Vuelvo a repetir que, gracias por el apoyo institucional, porque hemos comprobado desde siempre que, sin ese apoyo, es muy difícil llevar a cabo, con buen término, estudios, campañas y actividades turísticas de naturaleza, que son bastante interesantes. Tras la ponencia, se realizaron las distintas actividades. Sendero guiado por monitores, recolección y catalogación de setas y almuerzo, que tuvo como protagonista una paella de setas.